El mes de marzo ha dejado un aumento en la cifra de los parados de la comarca del Giloca. El Instituto Aragonés de Estadística notificó 348 demandantes, 11 personas menos que en el mes de febrero. El número de parados en masculino desciende a 147 hombres, siendo 7 menos, y el de paradas disminuye en 4, cifrándose en 201 mujeres. Comparando el mes de marzo con el del año 2023, ha habido un aumento del paro de una persona. Cabe indicar que del total de los 348 demandantes registrados, 90 eran de larga duración, de los que 33 estaban en edades comprendidas entre los 60 y 64 años. El sector primario aumenta en una persona, acumulando un total de 20 parados, 12 hombres y 8 mujeres. El volumen de demandantes en la construcción se mantiene fijo en 21. Por su parte, el sector de industria y energía asciende en 3, quedándose en 47 parados. La cifra de quienes no habían tenido empleo con anterioridad desciende a los 46 demandantes de empleo. Además, en el sector servicios, el mayoritario con 214 se registra un descenso con respecto al mes anterior, concretamente de 10. En cuanto a la formación, 124 parados tenían niveles de educación primaria o inferior, 139 con estudios secundarios, 18 con bachillerato, 27 parados con formación profesional media y 8 con superior. Además, 32 superaban la enseñanza universitaria. Respecto al tipo de prestación, 175 de los inscritos no recibían ninguna, 105 percibían una prestación contributiva, 66 cualquier otro tipo de subsidio y dos personas se beneficiaban de la renta activa de inserción. Por último, el puesto de trabajo más solicitado por las paradas era el de profesional de la limpieza, mientras que entre los parados era el de peón de la industria manufacturera en general.